Nos encontramos con el entrenador de San Lorenzo, Nicolás. Primero, tu impresión de este empate a uno ante River en su estadio, en el Monumental. Un empate que, a diferencia de la semana pasada, nos dejó un sabor amargo. Creo que tuvimos alguna situación para poder ganar el partido y llevarnos los tres puntos, pero, como te decía, en comparación del partido que jugamos la semana pasada, creo que el equipo levantó, tuvo otro compromiso con la pelota, con la marca, que era muy importante, en el estadio como soy, con el marco de gente que había. Así que nos vamos conformes. ¿No es fácil jugar ante 10.000 personas que están gritando y apoyando al rival? ¿Hoy fue una muestra de carácter de San Lorenzo? Sí, fue de carácter y de personalidad. Como ha sido una fase que te dan un gol, las chicas no están acostumbradas, pero ahorita hay 10.000 personas. Creo que es algo que está bueno que pase en el deporte y estamos muy contentos con cómo respondieron después del gol. Como te decía, tuvimos alguna que otra chance para ganarlo, pero el equipo estuvo tranquilo, no perdió la línea, no estuvo alborotado, no tomó malas decisiones, así que estamos conformes, como te decía. ¿Hubo alguna indicación especial? Porque en el primer tiempo escasearon las jugadas para ambos equipos, pero en el segundo tiempo se encontraron los goles y San Lorenzo tuvo inclusive la chance de ganar. Creo que los cambios entraron bien, entró bien Juana, entró bien Roch y Vázquez, que obtuvieron esa frescura que no teníamos en el primer tiempo, producto también que estaba muy trabado del partido. Yo recuerdo dos aproximaciones nuestras, y River que llega por un fallo en una pelota cruzada, pero creo que los cambios fueron importantes para que San Lorenzo pueda jugar mejor el segundo tiempo. ¿Encuentras que este campeonato es el más parejo de la era del profesionalismo? Sí, cada vez va a ser peor, digamos, cada vez nos vamos a encontrar con partidos más cerrados, los equipos están mejores de lo físico, de lo técnico, ayer escuchaba la nota que le hacían a Clarisa, y coincidió con que antes llegabas 10, ahora llegas 5, y si llegabas 5, llegas 1, son partidos mucho más cerrados, mucho más archivos, como se dice, y bueno, hay que seguir trabajando, seguir perfeccionando lo técnico, lo táctico, mejorando lo físico, y bueno, está buenísimo que pase esto, que haya empate, que haya partidos cerrados. Te pregunto algo, porque el campeonato son 19 fechas, apenas van 5, ¿cómo manejas eso con el plantel que tienes? Bueno, nosotros estamos, es una frase prehecha, este partido a partido, nosotros pensamos en el porvenir, tuvimos 5 fechas muy duras, con 3 clásicos, Racing, Huracán y Río, 2 de visitante, que el equipo respondió, tuvimos un viaje a Córdoba, también que trajimos 3 puntos muy valiosos, y el partido con defensores, las primeras 5 fechas, el balance es bueno, todos los equipos hemos perdido puntos, ahora vamos a ver cómo está Racing, en Uruguay, que eso resultó también muy importante, nosotros vamos, como decía, partido a partido, y por ahí fue accionado el partido, el campeonato, el 4 o 5 partidos, no pensar más allá de ello, porque, como decimos, está muy parejo, son partidos todos, todos, todos difíciles, si te levantás mal, no la pasás bien, entonces es muy importante, centrarnos en lo que viene, que es el porvenir. Yo estuve en el estadio principal de San Lorenzo, y vi lo que le sucedió a la arquera titular Solana, la pude entrevistar, se mostró emocionada, con todo el apoyo de su compañera y el tuyo, de su perspectiva, ¿cómo afrontas esta situación con ella? Sí, todos estamos trabajando, sobre todo en el cuerpo médico, para que suelo poder estar lo más rápido posible, es una jugada muy importante, un refuerzo que trajo el club, pero también estamos muy contentos con el presidente Lorenzo, Lorenzo trajo la primera fecha, por la falta de habilitación con Tarrasi, hasta Joltea en el Clásico, entrando y lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, para la jugada no era fácil, para la arquera, por ahí que te llegan pocos, que no te llegan, también creo que respondió, y estuvo a la altura, y era una arquera que no estaba acostumbrada a esto tampoco, pero no, es una recomendación de San Lorenzo, que te llegan pocos, entonces tiene que estar despreparada, para poder responder. Yo lo digo como periodista, yo siento que el objetivo de San Lorenzo a cada campeonato es ganarlo, ese es el objetivo número, ¿tú podrías decir que San Lorenzo para eso pelea? Mirá, es lo de todos los equipos, creo que siempre para eso, el objetivo que nos plantean nosotros los dirigentes, es potenciar a la joven, creo que hoy se cumplirá cuando se viene con nuestras cinco fechas, y después siempre aspiramos a estar en todos los primeros equipos, y es lo que vamos a buscar. Nicolás, siempre te agarro, ya llegando al autobús, al colectivo para irte, te agradezco por tu tiempo de amabilidad, con el medio agarra futbolera, siempre donde voy a cubrir los partidos, nos das las notas, y nada, muchas gracias. No, por favor, es parte, tenemos que apoyarnos entre ustedes, entre nosotros, para que esto siga creciendo, y está buenísimo que hagan esto también con las chicas, en las notas, creo que es algo que va a terminar siendo, para hacer a la disciplina, así que gracias a ustedes también. Muchas gracias Nicolás. No, por favor.